Bueno, esta vez hagamos un cambio, hagamos un cambio, toquemos de nuevo este, esta arma, por decirlo así, voy a aprovechar y no sé, usar el cuchillo, ya que es una buena skin, bueno, por lo menos a mi me gusta y está en espacio, así que ya se sabe que aproximadamente, no sé si sacan un gameplay a la M39, pero después de eso vendría la de la colección, y la estoy divagando demasiado, la gracia es usar el cuchillo, así que no sé si quick switch, para cambiar de entre cuchillo, al arma primaria rápido, o nimble hands, no voy a usar el cuchillo arrojadizo, así que vamos con maratón, Nah, no, vamos con la escopeta para hacer el juego con la skin, ya, las dos azules, si o no, vamos así a ver, ajá, xd. Ok, encontramos un capturo de la bandera, tenemos a lechuga del otro lado, que va a aclarar de que soy una mierda con esta arma, así que vamos a ver cómo sale, la gracia es usar esto. No, no te cargues, hice la primera cagada ya, acabo de entrar y la primera vista de lechuga es el tirado en el piso, acostado, disparando, ya sabemos cómo juega. Ah, cierto, tengo que estar agachado, cierto que tengo que estar agachado, a ver si funciona realmente, oh shit. Es que soy malísimo, cargando está tan avergonzado de lo que está viviendo. Uy, acá hay uno. Acá hay uno, no, está así, está aquí. No jodas, quién, uy. Nah, no, cambia lo suficientemente rápido. Mira donde carajo respawneo. Abajo. Bueno, 7-6. Bueno, va otro. Uy, otra víctima. Veamos si es una víctima o si yo seré la víctima. Uy. Bueno, la víctima fue otra. La madre, lechuga sapo, vale. Tanta vaina para que te quiten el tiro. Va a tocar usar, usar esto, más a menudo. Porque la gracia es acuchillar. Pero que onda. Y así va a tirar al piso. Me va a levantar si ganas o pierdo. Joder puta, tiene un timing pero bien perro este man. Jeje. Es el que estaba arriba. Justo cuando entro, es cuando él sale. No, que suerte. Ahhh. Ahhh, que suerte. Nah, que fade. Y así se fue la partida. No. Oye. La partida. La partida. Oye, la partida Aló Aló La partida, por favor Desconectado ¿Y ahora qué? Bueno, me tocó entrar de nuevo Joder, pero que mapa Mierda para jugar esto, hombre No jodas, Station No jodas Station, no jodas Station, no jodas Station Tanto mapa que hay Van a elegir Station para un Team Deathmatch El problema es que estoy usando escudo Si no estuviera usando escudo, me quedara El mismo mapa de siempre Bueno, el cliché vuelve a repetirse Ah, es que enfrentarme a dos Y que me inflige daño ¿Cómo? ¿Qué? Ya me estoy volteando Joder, pero que fail, huevo Cancelen todo, señores No hay video No hay video Me he arrepentido por completo Mira eso Ganó la cuchilla como es debido Oye, es cierto, asesino ¿Tú crees que yo me acordaba de ese perk? Y yo jugando Ay, tremendo idiota Es más Voy y regreso Seguro es que yo me acordaba que ese Que esta habilidad existía Joder, esta es la habilidad propia, hombre Yo soy tremendo heal Joder Ni el lechuga comete tanta huevada Bueno Te recuerdo Que soy malo con esto Pero yo no lo usaba Desde que obtuve este skin Que le saqué el video Hace como tres temporadas de pase ¿Qué? Ah, del lado No jode Y me dio con todo ese humo ¿Qué mierda? Ya, era más arriba Ya, yo Justo alguien trae incendiaria ¿Qué? No me jodas La debilidad del escudo Bien, a ver primero Este huevaputa se trae algo ¿Cómo putas me ve Si yo no lo veo a él? No Me termino acuchillando él ¿Es del humo o cómo funciona eso? Yo quisiera saber No, corre Bueno, me lo llevé No Bueno, me sigue sirviendo Mientras me lleve a uno Todo está bien No, lo acuchilló Bien Claro Dele en el culo A los de White People Puedo ver Qué horrible Es jugar con el escudo Este es el punto propio Para mí Hay una, hay una Hay una, hay una Le doy la sombra Le doy la sombra Me va a dar incendiaria Es que mira Me caen todos No, pero acuchillalo ¿Para qué te puse el Assassin? Ya es lo mismo Tenerlo o no tenerlo Estoy seguro que si trajeran Mi HK4-16 No, man El escudo es tan débil Solo sirve contra una sola persona Mira, mira, mira Me llegan de todos lados Solo sirve contra una persona Huevón, de todos lados En serio No, acuchilla más rápido Esto tiene tantas fallas Y para eso sirvo, marica Lo tenía en mis manos Joda Es que soy malísimo El escudo no cubre nada Marica El escudo no cubre nada Solo la parte de adelante Le ponen un poco de perfil Y ya me cagan todo Como me matan Mi tío está agachado Y todo El escudo es muy débil Si no es por la derecha Es por la izquierda O de frente O de atrás Por todos lados Y ellos tienen incluso Dos menos ¿Cómo es que no vamos a ganar esto? Aquí Dos con escudo Esto está ganado Por lo menos Me llevé una última Cuchillada Aplauso No, men Si se me hace difícil El sniper Más difícil Se me hace Esta porquería El de acá Iría cargando Para así De vuelta A mi Cuadre de configuración De HK Eso fue todo Por ahora ¿Qué o no? Próximamente El gameplay Con el M39 O directamente El gameplay Con el AK No sé Ok Pues ahora sí Bang 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 Y bang Listo Y bueno El Snipe Listo 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 Listo